Buenos días, tardes o noches. Gerardo Fernández Noroña es uno de los posibles candidatos a presidente de México en el año 2024. Recordemos que en el año 2018 este señor Gerardo Fernández Noroña levantó la mano para ser presidente de México en este año, pero al final de cuentas terminó sumándose al proyecto de López Obrador. Noroña es un político patriota, es un nacionalista, es un gran político considerado por muchos como un político valiente porque defiende a los mexicanos hasta donde se tenga que llegar. Recordemos que él ha sido diputado federal en dos ocasiones por el partido del trabajo, a pesar de que él no milita ahí, no ha militado en ese partido político, él solamente ha militado en un partido político que es el partido de la revolución democrática, el PRD, el PRDB. Entonces él renuncia en el año 2008 precisamente al PRD porque pues este partido como todos sabemos terminó traicionando sus ideales de izquierda y hoy se sumó a la mafia del poder que está representada por el PRI y el PAN, es decir el PRIANA. Entonces Fernández Noroña renuncia por ahí del 2008-2009 y fue un político sin partido, un político independiente por así decirlo. En el año 2009 a 2012 es diputado federal por el partido del trabajo, insisto, él nunca ha militado en este partido pero ha representado al partido, a la bancada del partido del trabajo en la Cámara de Diputados y obviamente ha representado a todos los mexicanos, los ha defendido a muerte. Recordemos que en este periodo de 2009-2012 es cuando combatió ferozmente al gabinete de Felipe Calderón Ninojosa, mejor conocido como el comandante Borolas o como Noroña le dice, el comandante pues sí, Borolas por así decirlo. Entonces en este periodo se hizo famoso, se hizo muy viral se hizo, recordemos que hizo videos que salían en esta red social YouTube, pues la gente lo grababa lo subía a YouTube y pues era muy aplaudido porque combatió a género García Luna, a Javier Lozano, al secretario de Gobernación de ese entonces incluso también criticó ferozmente y defendió a Andrés Manuel López Obrador ante Felipe Calderón Ninojosa y en la tribuna de la Cámara de Diputados porque recordemos que en el 2006 es cuando se realiza el raude electoral y en este año 2006 recordemos que Noroña estuvo apoyando a Andrés Manuel siempre lo ha apoyado. Entonces desde 2012 cuando termina su periodo como diputado federal estuvo como un político independiente por así decirlo porque no seguía militando en ningún partido político, de hecho él no milita en Morena entonces de 2012 a 2017 fue un político sin partido político, un activista social un activista político por así decirlo y recordemos que en el 2015 él propuso la revocación de mandato a Enrique Peña Nieto y afortunadamente hoy ese mecanismo de participación ciudadana que se llama revocación de mandato es un hecho en este país recordemos que en el 2021-2022 se va a aplicar este mecanismo de participación ciudadana para que se decida si nuestro presidente actual Andrés Manuel López Obrador continúa en el cargo o es separado del cargo y entonces pues 2017 anuncia su candidatura a diputado perdón a presidente de México por la vía independiente él así lo anunció año 2017 y 2018 pues hizo superregistro perdón en 2017 por ahí del diciembre, noviembre, diciembre del 2017 anuncia su candidatura ante el INE pero al final de cuentas terminó sumándose al partido político Morena al movimiento de regeneración nacional el que representa, que siempre ha representado Andrés Manuel López Obrador desde el 2012 por ahí que todavía ni era partido político en movimiento pero en el 2012 Andrés Manuel López Obrador ya hablaba de Morena y entonces Noroña se suma a la candidatura de Morena por la presidencia de México de Andrés Manuel López Obrador se suma y es postulado por el Partido del Trabajo en coalición Partido de Encuentro Social y Morena a diputado federal una vez más y hoy lo estamos viendo en tribuna de San Lázaro en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y hoy es postulado por mucha gente ya de las redes sociales es postulado para el año 2024 como presidente de México la gente ya quiere verlo en un cargo de mayor relevancia en un cargo donde ya le toque tomar decisiones porque recordemos que los diputados pues legislan crean leyes, derogan leyes, modifican leyes, reforman leyes pero no toman decisiones de gobierno es decir, no aplican recursos y todo eso entonces ya le hace falta un cargo de mayor relevancia y la gente ya lo quiere ver y ya lo quiere ver como presidente de México incluso ya no que sea senador, ni presidente municipal, ni gobernador no, ya lo quieren en las ligas mayores que es la presidencia de México entonces, pues, ¿tú qué opinas? ¿estás de acuerdo en esta candidatura a la presidencia de México en 2024? ¿la ves viable? ¿crees que tenga muchas ganas o muchas chances de obtener la victoria ante la mafa del poder del PRI y el PAN? ¿podrá ganar las elecciones? ¿podrá ser un gran sucesor de López Obrador? ¿podrá representar lo que representa hoy López Obrador? ¿o tú quién crees que vaya a ser el candidato? porque pues el 2024 parece muy lejano pero al final de cuentas ya está cerca ya está más que cerca ya se van a cumplir tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pues hay que pensar hay que ir pensando ya en la candidatura del próximo presidente de México por la izquierda ya López Obrador ha dicho muchas veces que no se piensa reelegir y él es una persona que cumple su palabra es un patriota y en ese sentido él termina su mandato 2024 y ya varios han levantado la mano está la jefa de gobierno de la Ciudad de México Clauda Sheinbaum Marcelo Ebrard Santiago Nieto Castillo está por ahí Ricardo Monreal está por ahí Martí Batres hoy ya salió Lore López Gatel entonces la baraja es muy amplia del partido Morena Morena tiene una una mano de políticos muy buena para el futuro también está Tatiana Crutier no la olvidemos entonces la camada de Morena es fuerte se viene una contienda 2024 muy buena 2021 vamos a ver si volvemos a tener los votos del 2018 entonces Noroña es uno de los posibles candidatos para la presidencia de México para ocupar esta silla presidencial para ser el sucesor de López Obrador te pido por favor que le des like a este vídeo y lo compartas con todos tus amigos gracias